Así de huevos, o sea, el gobierno legítimamente dijo, hermano, yo entiendo que estás molesto, yo entiendo que estás preocupado, déjame firme un acuerdo para incentivar eso, porque a mí también me toca dinero a partir de aquí ¿A poco no está bien verga a venirse a vivir en la Ciudad de México y vivir remotamente? Hola, sin ofender, probablemente todos los que están aquí tengan bien presente que la pandemia cambió muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas respecto al cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos en el mundo Y una de ellas es algo, una de ellas fue precisamente el cómo se trabaja, yo personalmente ya no conozco a nadie a quien le gustaría tener que volver a trabajar a una oficina y aplastar la cola ahí 8 horas cuando el trabajo que hace se puede realizar perfectamente de forma remota desde la comodidad de su hogar y en ocasiones a veces hasta logra producir más a partir de ahí Pero resulta que eso también trajo consigo un problema del que se ha hablado mucho a través de los años, a través de los últimos años, especialmente post pandemia El cual es el de la gentrificación, ¿sabes? Yo no sabía específicamente a qué se refería esa palabra Según entiendo como tal, bajo definición se refiere a... a ver, vamos a buscar, vamos a buscar, no vaya yo a andar diciendo pendejadas después por aquí, a ver, Wikipedia dice Bueno, supongo que inicialmente esto se refería más a acerca de agarrar edificios culeros o zonas feas y tratar de convertirlas en zonas residenciales, wey Pero parece que en los últimos años ha cambiado y ahora se usa este término para referirse a estadounidenses o extranjeros que están mudándose hacia la ciudad de México Y aprovechando que trabajan remotamente desde ahí con un sueldo de Estados Unidos para una empresa que está en Estados Unidos Y entonces todo le sale completamente barato en México, cabrón, ¿sabes? Porque los sueldos en Estados Unidos son muy buenos, cabrón Acá en México si le echas ganas como ingeniero puedes llegar a ganar lo que gana el jardinero en Estados Unidos, cabrón, y eso es un hecho Los sueldos en México están bien jodidos, están de la verga Pero también el costo de vivienda en Estados Unidos también es bastante más caro vivir Entonces estos cabrones descubrieron, cabrón, puedo hacer mi trabajo de forma remota, seguir teniendo un sueldo de Estados Unidos Pero vivo en México y literalmente me vuelvo en alguien rico, cabrón, todo me alcanza y hasta me sobra, cabrón, y todo es muy barato, cabrón Eso ha hecho, por supuesto, que en la Ciudad de México existan muchas zonas que ya están llenas de estadounidenses Los invito cordialmente a darse una vuelta cualquier sábado por la tarde-noche alrededor de la Condesa o de la Roma Y díganme cuánta gente hablando inglés escuchen, ¿sabes? Literalmente ya es difícil que llegues a escuchar a alguien que hable español Y si escuchas a alguien que hable español probablemente es porque es el mesero de algunos de los restaurantes que se encuentran por ahí, cabrón De plano, güey, de plano ya pasó esto, ya nos fuimos full circle, como dicen ellos Y bueno, este tema trajo discusión nuevamente debido a que Airbnb llegó a un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México Para promover a la ciudad como un centro global para trabajadores remotos y como la capital del turismo creativo Así de huevos, o sea, el gobierno legítimamente dijo, hermano, yo entiendo que estás molesto, yo entiendo que estás preocupado Déjame firme un acuerdo para incentivar eso porque a mí también me toca dinero a partir de aquí Y es que veo mucho por ahí un tema de que la gente dice que porque odiamos a los gringos y la mamá y cosas así Y hermano, hermano, yo no los odio, cabrón O sea, yo no tengo ningún problema, cabrón Yo me doy vueltas por la Condesa y nunca en mi vida había visto gente tan hermosa, cabrón, ¿no? Ok, eso por mí mejor Pero... Sota madre, no No, a ver, no, espérate, eso quedó muy mal Pero el verdadero problema con esto no es que haya estadounidenses que están viniendo a visitar el país México, como lo mencioné hace unos streams, es un lugar excelente para visitar Especialmente en estas épocas de Día de Muertos Porque cualquier celebración que cualquier país pueda llegar a tener se queda corta y se la pela completamente al Día de Muertos La cosa es que provocan cambios en el entorno, ¿sabes? O sea, al tener a tantos estadounidenses ya viviendo en México La gente que tiene propiedades y que la renta comienza a darse cuenta de que Bro, este cabrón gana mucho más Este cabrón gana mucho más que los mexas que normalmente me estaban rentando acá Entonces probablemente si un cabrón mexa, aunque ya llevara 10 años rentando aquí Me pagaba 15 mil pesos al mes la renta El estadounidense sin problemas me puede pagar 25 mil pesos o hasta 30 mil pesos y se le hace barato, cabrón Entonces la lógica de la gente que tiene propiedades es decir Hermano, entonces me conviene más ir sacando este cabrón aunque lleve rentando 10 años Y ver si le puedo rentar a un estadounidense O mejor aún, si lo puedo meter a Airbnb Para que pues ya mejor me lo estén rentando de vez en cuando estadounidenses Que vienen, se van, vienen, se van, vienen, se van Y pues al final de cuentas se ganó más dinero Literalmente eso es en lo que se ha convertido la gentrificación ya hoy en día En el hecho de que están desplazando a personas de la zona en la que viven Porque literalmente ya no les alcanza para vivir ahí Porque los precios subieron para adaptarse a la economía superior de los estadounidenses que están viviendo ahí ahora Y esto pues no nada más está afectando las rentas Eventualmente también va a comenzar ya a afectar también los precios de los restaurantes De los supermercados que estén cerca Incluso hasta de los puestos de la calle, cabrón ¿Sabes? O sea, tú puedes ir por la condesa Ver un puesto en la calle Y pensar que porque pues es un puestito de la calle te va a salir barato Pero no, porque esos cabrones están acostumbrados ya que les paguen en dólares Entonces pues no, no, no se va a poder Y ahora, vamos a ponernos sinceros, güey, también O sea, la gente está armando esto de pedo diciendo de que No, pero es que ya van a sacar a todas las ciudades de México de ahí Es de que, hermano, o sea, también piensa, güey Que normalmente la gente que vive en la condesa, en la Roma, en Polanco Y todos estos lugares que están llenando estadounidenses Al final de cuentas, pues siempre ha sido gente con dinero, güey ¿Sabes? O sea Tampoco es como que de plano ya no van a tener nada para pagar una residencia Pero sí puede que existan los casos, güey O sea, si bien es una zona con tendencia No significa que todos quienes viven ahí sean ricos, cabrón Entonces puede que hubiera alguien que ganaba apenas lo justo para lograr vivir en la condesa, güey Estaba muy contento Y de repente se da cuenta que ya no puede pagar vivir ahí Y se va a tener que salir e irse a, pues, no sé, güey, vista palapa Entonces la gente está enojada por eso Y representa un problema que vamos a explorar ahorita por ahí Vi hace rato que hay como unos reportajes que se han hecho al respecto Y, pues, vamos a ver algunos de esos O sea, es más del doble, cabrón Es un incremento de más del 200%, cabrón Llegó una notificación de que el edificio se iba a poner en venta Nos dimos perfectamente cuenta que algo iba a pasar Las tres Ds Despojo, desalojo y desplazamiento Bien chistoso, mi hermano, para disimular que se lo está llevando la verga Nosotros fuimos desplazados de manera forzada Cuando yo llegué a la Colonia Juárez La Colonia Juárez era una colonia muy tranquila La mayoría de los comercios eran comercios locales De familias que vivían aquí o que... Chale, pues, siento que así me voy a ver Venían aquí, pero que eran, o sea, tenían arraigo de décadas de tradición Y que construían redes solidarias y de confianza O sea, era una Juárez donde los vecinos nos conocíamos Y donde los vecinos... Me encanta cómo lo grababan, bien dramático Para dar un puesto de frutas en la calle, güey Sergio habita en la Colonia Juárez desde hace más de 15 años Gran parte de este tiempo lo vivió en un edificio ubicado en Liverpool, número 9 Pero no, Lodoxien, pues, tampoco Lodoxien Hermano, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, animal político? No, Lodoxien, cabrón Pero en 2014, el dueño original vendió el edificio a una inmobiliaria Misma que desalojó a todos los inquilinos Pero ojo, aquí viene una parte interesante que vi antes de comenzar He comprado mi departamento Cuando el dueño se lo vendió a Rodrigo Rivero Borrell O sea, palabra, ¿quién es ese güey? Hubiera pagado 800 mil pesos por mi departamento Que hubiera sido un precio completamente asequible Güey, es que la cantidad que dijo literalmente ya es algo aspirable Ya es algo ahorrable Ya es algo para lo que te pueden dar un crédito realista A unos 10 años o menos Pero ve esto mamada, güey Hoy mi departamento cuesta 7 millones de pesos Y no le hicieron nada más que darle una manita de gato Y arreglar un poquito el edificio Verdaderamente increíble, hermano Fenómenos ligados al turismo Entonces, en efecto, tenemos Que ojo también con eso, güey Los estadounidenses están muy contentos ahorita Y... Do yourself a favor and work remotely from Mexico City It's truly magical ¿Sabes, güey? Pero ya les voy a haber tocado un temblor Recién en septiembre Y no sé, güey Probablemente se vayan a empezar a dar cuenta eventualmente Que maybe ese edificio Art Deco Les están rentando No cumple con las regulaciones Para aguantar un sismo Y está viejísimo Y no se le ha dado mantenimiento Y pues maybe Maybe se vaya a caer, güey I don't... I don't... I don't know I don't know about you guys Pero I think this is gonna... This is gonna crumble down, bro Yo no sé, güey Pero pues ahí se van a terminar dando cuenta En esos estadounidenses que Que probablemente en esta ciudad Hay mucha gente dueña de edificios O de propiedades a la que le vale verga Y tiene un pinche departamento En la condesa de La puta época de La conquista, güey Todavía que se está cayendo a pedazos La pendejada, güey Y que no va a dar un temblor ni de pedo Y no cumple con las regulaciones legales Pero... Pues bueno, está en la condesa, güey Entonces, pues hermana La gentrificación en ciudades Como Ciudad de México Guadalajara Pero también en muchas ciudades Donde el turismo tiene un impacto Muy importante María Silvia Emanuele Abogada, activista Y coordinadora de Hábitat No mencionó si estaba soltera, ¿verdad? The International Coalition en América Latina Nos explica que la gentrificación Es un fenómeno global El concepto viene de la palabra Gentry Que quiere decir Burgués Se refiere sobre todo Justamente al cambio De una clase social con otra A una elitización De ciertas zonas de las ciudades Que normalmente son bien servidas Tienen buenos servicios Cercañar con los lugares de trabajo Y este cambio Provoca un desalojo De la población originaria Por el aumento De los precios Del suelo De los alquileres Y por un cambio En el estilo de vida De estas zonas Entonces los pequeños comercios Las pequeñas misceláneas Son sustituidas Por otro tipo de comercios Donde a veces Incluso los mismos productos Se venden más caros O se ofertan productos diferentes Para la población Que poco a poco Se convierte en mayoritaria En muchos casos No solo les quitaron Su vivienda Sino también Sus empleos Güey Esa morra Es la de Made in Mexico Güey Esta morra de aquí Es la que sale En Made in Mexico Güey Si es cabrón Literalmente es la morra De Made in Mexico Güey De hecho no se los conté Pero ya que estaba yo Haciendo el video Justamente de esa serie Yo la vi una vez Güey Yo la vi una vez En la Roma Si son gente de verdad Sorprendentemente cabrón Pero esa es la de Made in Mexico Bueno en fin Si tú pones Gentrificación Ciudad de México En Twitter Te vas a encontrar Muchas cosas Con respecto a esto Cosas como por ejemplo Esto que no me consta Su veracidad Digo es un tweet Hay que Tomarlo con un grano de sal Pero dice El edificio Victoria Está desalojando A todos los inquilinos Algunos con contrato vigente Y años de pagar Su renta puntualmente Para convertirlo En un hotel más De Airbnb Y es que lo peor es que Si lo veo pasando Cabrón O sea no nos consta Pero si lo veo pasando Cabrón Y pues no No sé cabrón O sea Según yo algo similar Pasa en Yucatán Se supone que también Ya todo se volvió muy caro Porque siempre hay Siempre hay estadounidenses Por allá Y según alguna vez Vi por ahí También se supone Si tú tenías tu Tu Ajay en Cancún Creo que fue en Cancún Lo que vi Según yo Si tú tenías tu credencial Así mexicana Tu vine De Cancún Y que eras de ahí Te cobraban menos Ya los estadounidenses No me consta que sea cierto No he ido Bueno yo me quedé Que con si tenías tu credencial De México Te cobraban menos Wey allá No me consta Pero Pues literalmente ¿Por qué no implementar Algo así ya En la Ciudad de México Entonces O sea literalmente Se tendría que implementar Algo así cabrón O sea Pero eso probablemente No vaya a pasar Porque wey Los dueños de propiedades Y los dueños de negocios Que se encuentran en esas zonas Lo disfrutan Activamente lo disfrutan O sea ellos contentos A ellos les conviene cabrón Ahora Yo siento Que el problema ahorita Es que el odio Se está yendo Mucho directamente A los estadounidenses Y entiendo que pueden tener Una razón por ahí Porque los cabrones Están bien Desconectados Completamente De lo que está Haciendo su presencia En la Ciudad de México Y hasta están Felices wey O sea Están felices Por ejemplo Tú buscas en TikTok Remote work From Mexico City Y te van a salir mamadas Como estas Que bonito Ve esta compilación ¿A poco no está bien verga A venirse a vivir A la Ciudad de México Y vivir remotamente Vivir remotamente Pero no trabajar Puta madre O esta mamada wey Ay no Por supuesto que es alguien A quien le interesan Los NFTs La cosa es que yo O sea tampoco siento Legítimamente wey Que los estadounidenses Estén llegando aquí En plan de Wey Le voy a subir Le voy a subir La renta A estos pinches Beaners wey No la van a poder pagar Y se va a tener Que mudar A esta palapa wey Hijos de la verga Sálganse a la verga De la condesa wey Pendejos wey Tampoco va por ahí Pero si es lo que Terminaron haciendo Pero también hay que analizar La culpa también cae En que O sea ellos Mágicamente no llegaron A decir Look at me Tengo mucho dinero wey Vamos a subir esto Son los propietarios De los lugares Son los renteros Los que vieron potencial Ingreso mayor Ahí Los negocios También Que están en la zona Pues bueno O sea la clave Tampoco está en Odiar a los estadounidenses O ir a poner Letreros en la condesa Que digan Working remotely From Mexico City Fuck you And I hope you die in hell O sea Tampoco es la de ahí wey O sea maybe el cabrón Ni sabe lo que está haciendo Y nada más quiere vivir En un lugar que es más Para topar él Entonces cuál es la solución Yo creo que sinceramente Y yo pensaba Que eso iba a pasar wey Yo legítimamente En mi estupidez wey Pensaba que el gobierno Un día iba a decir Algo similar a lo de Cancún Cabrón iba a decir Bueno wey Enseña tu INE Y por ley a huevote Y te deben de cobrar menos Pero no pasó O sea al contrario De hecho el gobierno Hasta se fue doble en eso wey O sea el gobierno Literalmente hasta dijo Porque probablemente Muchos cabrones en gobierno También tienen propiedades En la Ciudad de México Y también quieren nutrirse De tenerlos en un Airbnb Y tenerlos siendo rentados Constantemente a estadounidenses Yo creo que si está Jodido Y probablemente Se va a poner Mucho Mucho Más jodido por ese lado Mientras Pues se sigue haciendo Como que no pasa nada wey O sea y se siga Se sigue ignorando Y lo peor es que Hasta rato también leí Una noticia que Literalmente te decía Que las zonas Llenas de De estadounidenses ahora wey Estaban siendo más seguras También Eso es lo peor cabrón Nos demuestra una vez más Que México literalmente Es un lugar Pay to win La cosa es que Pues ahora ya llegaron Los estadounidenses Y pues ya Con los sueldos de México Tú no tienes manera De luchar en contra de ellos Pero Y también es muy cierto Algo que vi a alguien Que alguien puso en el chat Hace rato también Después de la pandemia No nos hagamos pendejos También Se abrieron Posibilidades Para mucha Gente Mexicana De ser contratados Por una empresa estadounidense Trabajar Remotamente Para esa empresa estadounidense Y ganar en dólares Un sueldo de allá Viviendo en México Y eso yo creo que Está bien Pero La cosa es que O sea Tú te puedes ver así Mexicano normal Por ejemplo yo Que me veo Andrajoso Y pues Quien te va O sea El dueño de tu departamento Que te va a rentar wey No vas a ver si ganas en dólares O si trabajas para una empresa estadounidense wey O sea sabes Tú te ves Pues tú te ves normal wey Te ves mexicano Sabes En cambio Cuando ven estadounidenses Pues literalmente Ya saben Y esperan Que van a tener Más dinero para pagar Que no saben Normalmente cuánto cuestan Las rentas en el lugar Entonces cualquier cantidad Que les digan Les van a decir que sí Entonces es muy difícil Que un mexicano Que logra trabajar Para una empresa estadounidense Viviendo en México Y al que le rinde muy bien Su su sueldo Gentrifique El lugar en el que vive En fin No sé Es Es un problema Bien complejo Sinceramente Para el cual Probablemente no estoy Calificado para hablarlo Pues seguramente Esto pegado a la inflación Que se ha estado viviendo Va a hacer que Que vivir en la Ciudad de México Cada vez se vuelva más caro Pues nada Quién sabe Si se vaya a seguir expandiendo A más zonas de la Ciudad de México Quién sabe si eventualmente Eso vaya a dejar Lo que es la Condesa La Roma y Polanco Y se vaya a comenzar a Extender a muchos más lados Ya No me sorprendería ya Que de repente llegaran a decir Que Coyoacán Is the most magical place In the world Y se Se vuelva Se vuelva carísimo También También vi hace rato Alguien en el chat Que estaba diciendo Que si eso sentirían Los Estados Unidos Con los mexicanos Que llegan para allá Pero es que hermano Literalmente allá no es así Porque literalmente El cabrón mexicano Que se va para allá No está llegando A aumentar los precios De las cosas allá Literalmente está llegando A bajarlos wey Porque está llegando Para allá A buscar una mejor vida Cabrón A buscar mejores oportunidades Pues nada Y supongo que lo mismo Podría aplicar también Para la gente de Centroamérica Que quiere pasarse para México En este caso parece que No queda nada más que ver Como ya valió verga Nada más que verga Gracias a todos Gracias por ver el video.